Amigos, estamos de retorno y decíamos, la otra cara de estas movilizaciones es el incremento de los productos de primera necesidad de la canasta familiar. Ante ello, pues, la alianza, en este caso gremial de Cochabamba, preocupado por el incremento de los precios. Nos referimos a la carne de pollo, a la carne de res y, por supuesto, a la carne de cerdo y, por supuesto, también productos de primera necesidad. Esta mañana nos visita su representante, su ejecutivo, Edwin Romero. Muy buenos días, gracias por estar esta jornada. Pues, realmente estos paros están afectando a toda la población boliviana a nivel nacional. En Santa Cruz se llevan adelante 19 días de movilización. Muy buenos días. En principio, agradecerles por la invitación y, en verdad, es muy lamentable atravesar estos momentos de crisis, no solamente en la ciudad de Santa Cruz, sino esto afecta a todos los departamentos a nivel nacional. Lo que ya anteriormente usted mencionaba, hay escasez, ¿no? El desabastecimiento de carne, carne de res, es así mismo el pollo que ha subido, pues, en un, podemos decir, en un 40% de lo que antes se compraba. Ahorita, en el mercado de la pampa, por ejemplo, el kilo están vendiendo en 19, 20 bolivianos. Y esto afecta a la gente más humilde, más humilde, la gente pobre, que de verdad se ve muy afectada por este tipo de movilizaciones. Y lo que nosotros habíamos anunciado ya desde fechas anteriores es de que se llega a una solución definitiva a lo que decían las distintas autoridades. Por ejemplo, el alcalde de acá de Cochabamba indicaba de que tendríamos que esperar el informe de las mesas técnicas. Entonces, ya prácticamente el día de hoy eran concluidos, ya han dado su informe y lo que ellos recomiendan es de que el censo debería llevarse entre el 2024, ¿no? El marzo, abril, si más no me equivoco, es la recomendación que ellos hacen como técnicos. Pero también yo creo que acá lo que deberían buscar por ambos lados, tanto los cívicos y así mismo el gobierno central, es sentarse en la mesa de diálogo y de repente ver una fecha intermedia para ya solucionar y levantar este tipo de medidas de presión. Muy lamentable, digo, todo este conflicto que se está viviendo en la ciudad de Santa Cruz porque vemos nosotros mediante los medios de comunicación de que hay grupos de choque que están siendo financiados, igual que el 2019. Y esto es muy lamentable, confrontar entre la misma población y veíamos petardos, por ejemplo, que fácilmente un ciudadano no va a acceder a eso para ir y confrontarse. Acá hay un financiamiento por detrás y esto no se debe permitir porque lo que aquí lo están haciendo es politizar el tema del censo. También en otros departamentos, algunos representantes cívicos decían vamos a asumir medidas de presión, que vamos a empezar los bloqueos. Entonces, personalmente, como gremial, acá en Cochabamba lo que nosotros queremos es trabajar. Lamentablemente estamos atravesando una crisis económica grande en el departamento de Cochabamba y lamentablemente también nuestras ventas han bajado de manera considerable, de lo que antes decíamos un 40-50%, ahora podemos hablar de un 60-70%. Es muy lamentable todo esto y lo que queremos de verdad nosotros es que se llegue a una solución definitiva, definitiva y no seguir confrontándonos entre bolivianos. Así es, como usted dice, realmente las personas de bajos recursos están siendo los más afectados o son los más afectados. Exactamente, exactamente. Y nosotros como gremiales, pues lo que también hemos solicitado y pedido a las autoridades, mediante intendencia municipal, salgan los controles. Porque también cuando hay escasez, hay especulación de precios. Y eso no se debe permitir porque es ir en contra de la población, en contra de la gente que viene a nuestro mercado y lo que hemos solicitado a intendencia municipal es que haga los controles pertinentes, el precio y el peso justo. Sabemos bien que no hay, por ejemplo, alimento para las granjas avícolas y tienen su razón ellos porque están incrementando el precio de estos productos de primera necesidad. Pero también debemos ser un tanto considerables con todo esto y no especular con el precio y así mismo, pues, ver la manera de poder apoyarnos entre nosotros para que de una buena vez este tema del conflicto mediante el censo se solucione y que no se siga perjudicando a todos los departamentos a nivel nacional. Es decir, las comerciantes aluden, ¿no? Que este incremento se debe a estos conflictos, a estos paros que se están realizando porque en su mayoría los productos llegan desde Santa Cruz. Exactamente. También podemos decir de manera certera, no todos están acatando este paro. Ya vemos en distintos medios de comunicación mediante las redes sociales de que hay mucha gente ya molesta en la ciudad de Santa Cruz porque también, al igual que en Cochabamba, los gremiales o los comerciantes trabajamos y vivimos del día, al igual que otros sectores, el autotransporte y demás. Y, lamentablemente, pues, hay algunas autoridades que no ven del otro lado, ¿no? De las necesidades del pueblo, puesto que la mayoría, por ejemplo, acá en Cochabamba, los comerciantes, un 80, 90% trabajamos con créditos privados. Ahora son 19 días de paro. Imagínense, el banco no perdona. Tampoco para el banco, pues, dicen, ha habido movilización y le vamos a perdonar o le vamos a prorrogar la fecha, ¿no? Entonces, eso también deben entender las autoridades y no seguir en este capricho político. Yo creo que la mejor manera de solucionar es llegar a un diálogo, tanto gobierno central y cívicos, mediante el planteamiento que ellos tienen. Ya se ha dado a conocer el resultado de las mesas técnicas y en base a esto yo creo que de la manera más responsable es poder sentarse, trabajar, dialogar, quedar en una fecha de repente intermedio y de una buena vez solucionar este conflicto social que se está viviendo en la ciudad de Santa Cruz y está afectando a todos, a todos a nivel nacional. Ahora ustedes como gremialistas están de acuerdo con esta postura del gobierno. Ayer anunciaba el ministro de Planificaciones de poder realizar el censo del 2024. Bueno, nosotros de manera responsable siempre trabajamos de manera orgánica. Vamos a convocar a una reunión de todos los ejecutivos y dirigentes de los distintos sectores a nivel gremial para hacer un análisis de este informe ya de las mesas técnicas para ver de qué manera nosotros pues vamos a dar también nuestra, a conocer nuestra postura. Y bueno, lo que menos queremos es perjudicarnos entre nosotros, seguir conflictuando más esta convulsión social. Y reitero, Cochabamba lo que quiere es trabajar, trabajar y que también pedimos públicamente de que las autoridades no sigan en este capricho político, no sigan confrontándonos entre bolivianos, más al contrario, siéntense, dialoguen, coordinen, tanto gobierno central, cívicos y de una buena vez lleguen a una solución definitiva. No es justo que por este capricho y por este conflicto se esté perjudicando y de repente los que más están pagando los platos, otros son esa gente pobre, esa gente humilde y también los sectores que viven y trabajan del día a día. Así es. Ahora, en este caso, muchos están en desacuerdo con esta postura de poder realizar el censo del 2024, comités cívicos, los diferentes departamentos. Tarija ha anunciado pues un paro indefinido desde hoy, Santa Cruz continúa. Acá en Cochabamba se ha instalado un piquete de huelga de hambre. ¿Ustedes como gremial se van a sumar o están en desacuerdo con estas movilizaciones? Bueno, lo que menos queremos es nosotros politizar este tema del censo. Respetamos toda opinión de distintos sectores, tanto cívicos, plataformas. El día de ayer veíamos que estaban en huelga, se han declarado en huelga ya días antes. Son cuatro personas que están en representación del comité cívico. Nosotros como gremiales no vamos a entrar a este juego de politizar o de repente ir y tomar algún tipo de medida de presión. Vamos a convocar a un empleado de nuestros dirigentes de base para hacer un análisis, de poner a conocimiento nuestra postura y solicitar a las autoridades de que se solucione este conflicto. Porque lo que dije anteriormente, los que están pagando los platos rotos es la población más humilde. Y no es justo de que los políticos, pues bueno, no quieran ceder tanto el gobierno central o los cívicos y no dar una solución definitiva. Hay un informe de la mesa técnica, pero en base a ese informe yo creo que es muy bueno debatir entre ambas partes y llegar a una solución definitiva o de repente fijar una fecha intermedia, porque tampoco es mucho. Decían del 2023 en noviembre. Noviembre, hablamos del 2024, son cuántos meses de diferencia. De repente poder fijar una fecha entre ambas partes, tanto el gobierno y los cívicos, y de una buena vez solucionar este conflicto que se está viviendo mediante el censo. Es decir, entonces ustedes no se van a sumar, no van a acatar paros, nada. Prácticamente nosotros vamos a trabajar con total normalidad. La representación del mercado La Pampa, lo que menos queremos es perjudicar a nuestra gente de base, trabajamos de manera orgánica y lo que menos queremos es politizar este tema del censo y mucho menos perjudicar a nuestra gente que de verdad se ha visto muy perjudicada, muy afectada por todos estos conflictos sociales que estamos atravesando en estos momentos. Y bueno, ojalá, ojalá que de verdad se llegue a una solución definitiva. ¿Se ha visto pérdidas en el sector? ¿Se ha cuantificado? Mire, las pérdidas son pues cuantiosas, porque prácticamente ahora lo que estamos haciendo es peregrinar. Hay desabastecimiento en algunos sectores, ya los productos de primera necesidad están escaseando y en base a eso está subiendo más el precio, estamos viendo nuestros mercados un tanto más vacíos. Y bueno, esto perjudica, no solamente acá en Cochabamba, Zaitero, esto perjudica a nivel nacional. A nivel nacional porque nosotros como gremiales trabajamos con la banca privada y esto nos afecta de sobremanera. Ya es momento de que las autoridades, tanto el gobierno y los cívicos, lleguen a una solución definitiva y no sigan alargando este conflicto y mucho menos buscando ya más confrontación, anunciando nuevas medidas de presión. Lo que queremos es un diálogo, un diálogo sincero, claro, de ambas partes y que de una buena vez todo vuelva a la normalidad. ¿Ustedes tal vez van a asumir alguna medida en caso de que se continúe con estas movilizaciones, estos paros? Exactamente, nosotros mediante el ampliado que llevemos adelante como ACOMEPA vamos a también hacer llegar una carta de repente a las autoridades como sector gremial pidiendo una solución definitiva. ¿Esta reunión cuándo se va a llevar adelante? En el transcurso de estos días vamos a convocar a nuestros dirigentes de base y en base a eso vamos a hacer llegar las notas pertinentes o una carta escrita de repente al gobierno central para pedir como sector gremial que de una buena vez se dé una solución definitiva a este conflicto social. Así es, así mismo decía hace un instante, don Edwin, que ustedes piden también control por parte de la Intendencia con referente a los precios. Sí, porque vemos que a veces hay malos comerciantes que especulan con el tema del precio, muchas veces no tienen guardado el producto y esto no podemos permitir, no podemos permitir y de manera responsable hay una autoridad competente para hacer este tipo de controles y es Intendencia Municipal. Entonces, nosotros estamos en total desacuerdo de que se especule con el precio y bueno, quienes lamentablemente pagan los platos rotos es la gente humilde y de repente la gente que visita todos nuestros mercados a nivel departamental. Así es, ya para finalizar la entrevista, don Edwin, en este caso también el llamado, como usted decía, el diálogo y de esta forma también puedes poner fin a estos conflictos que se están desarrollando en estos momentos en diferentes departamentos del país. Exactamente, Dios mediante, ojalá que en las próximas horas o en los próximos días de una buena vez se solucione este conflicto y todo vuelva a la normalidad porque quienes pagan los platos rotos es esa gente pobre, esa gente humilde y los sectores que vivimos y trabajamos del día a día. Muchas gracias por su visita. A ustedes. De esta forma, pues nos vamos a una pausa y enseguida retornamos.